Art Government A-LOVE Cantándole al dolor Uuuuh Dj Roland in the house record Cuéntame a ti, quítate de reemplazarme baby Que por otra piel y otras labios me has cambiado a mi A quien le quieres mentir, eres muy bueno pa' fingir Diciendo que lo quiere y sabes que me amación No le digas mentiras, que no están bien la otra vida Seperme de tu pecho ni aunque tú tomes tequila Aunque la cosa de herida nunca en vodka tú me olvidas Y acabas con esa mentira El despecho está en flor como el amor Por jugar a la pirata otra vez Solo como el dolor, sé que esto se acabó Pero antes que digo en tu mente Y gobierno tu corazón Dile quién estaba contigo en tus noches oscuras Dime quién es esta locura Mi amor ya dile lo que sientes ¿Por qué le mientes? No estés con ella por tu espejo, no Dile lo que sientes Estás con ella pero me tienes en mente En tu pecho, no Si lloras en mi nombre Si me llamas diciendo que eres mi hombre En tu pecho, no Y acabas con esa mentira Tú sabes bien que el nico no hace en el mal mi dolor En tu pecho, no Aquí me llaman por la noche Díselo que te duermas en su pecho Si te sientes solo Cierras los ojos y ensas tu imaginación Imaginas que por un minuto ella soy yo Al corazón no lo matamos nosotros Ya comprobaste que un flamo no se hace al otro Tú puedes ser con uno, con dos o con tres Sabes que jamás me dejarán de querer Mi amor, ¿qué es lo que pretendes? ¿A qué cuerdas? Nunca te pagué con la misma moneda No se vive de ilusión, se vive de realidad Fin que que todo está bien cuando todo está fatal Fin que que todo está bien cuando todo está fatal Por despecho, no Dile lo que sientes Estás con ella pero me tienes en mente Por despecho, no Si lloras en mi nombre Si me llamas dicen que eres mi hombre Por despecho, no Y acabas con esa mentira Tú sabes bien que el nico no hace en el mal mi dolor Por despecho, no Aún me necesito palazos entro metida Me crees la gran cosa porque te la mando contigo caminar No te engañes querida Que tú sabes bien que estoy lo que a tu hombre domina No estés con ella por despecho, no Dile lo que sientes Estás con ella pero me tienes en mente Por despecho, no Si lloras en mi nombre Si me llamas dicen que eres mi hombre Por despecho, no Y acabas con esa mentira Tú sabes bien que el nico no hace en el mal mi dolor Por despecho, no DJ Roland in the house record Ay, love Contándole al dolor Mr. G-Fotos Hola que tal amigos No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que Youtube te avise Cada vez que subo nuevo, y, sensual contenido Jum, mua, hasta pronto